Señorita Inicú 2010, Juselyn Marro Paredes. Ya tenemos Señorita Inicú 2010. Se trata de una de las festividades más tradicionales de este distrito, y es que Moche celebra sus 461 aniversario de levantamiento frente a la dominación española. Una de las actividades más esperadas por los pobladores fue sin duda la elección de la reina Inicú 2010. Fueron 11 candidatas que representaron a los diferentes sectores de Moche. La ganadora fue esta bella adolescente de 16 años, Juselyn Marro. Nuestra soberana que nos representa ya en este nuevo aniversario. Yo me siento en esta noche muy contenta por haber ganado y obtenido el premio de Miss Moche. Durante la tradicional actividad estuvo presente el alcalde Roger Quispe, quien destacó la participación de los pobladores. Insistió que en el distrito de Moche tiene un gran potencial turístico, que será impulsado por su administración. Mi objetivo principal es trabajar en conjunto con el alcalde Roger Quispe, para poder incentivar el turismo en nuestro distrito, y para poder dar a conocer la cultura que nos identifica, que es la cultura Moche. Y también realizando ferias artesanales y gastronómicas regionales y nacionales, para dar a conocer y degustar nuestros platos típicos. Las actividades por el 461 aniversario de Moche continuarán en los próximos días, con festivales gastronómicos, deportivos y de confraternidad. Nuestra representante, con mucho orgullo y mucho cariño, y aquí este... Y aliasa, Iñicú 2010, el aplauso para ella, el aplauso fuerte y ofensivo. Y aquí están nuestras... ¡Gracias por ver el video!